Primera historia. Historia sobre el verbo rovich y zrovich. Entonces, hacer, ¿no es cierto? Entonces, aquí en esta historia vamos a ver una acción que para nosotros está importante que se hace, simplemente, pero después vamos a preguntar para el objetivo. O sea, ¿lo hiciste? ¿Lograste hacer? ¿Lograste hacer? Imagina una situación, eso está siempre bueno cuando aprendemos otro idioma, dar un contexto. Más detalles estás imaginando, mejor y más fácil, más rápido vas a memorizar. O sea, imagínate una situación cuando hay una niña que tiene que hacer, o un niño que tiene que hacer deberes. Y la verdad, no le gusta nada de nada. O sea, se está quejando. Está inventando una excusa que, o sea, no hay deberes. O que quizá no, eso ya está hecho. Pero de verdad no está hecho. Entonces, bueno, el padre o la madre obviamente va a preguntar, bueno, ¿hiciste o no hiciste? ¿Cómo eso va a estar en idioma polaco? Mira, imagina la niña. Tam nie ma nic do robieña. Tam nie ma nic do robieña. Mira, ¿ya estás viendo nuestro verbo robić? ¿No es cierto? Pero bueno, como nombre, como substantivo. Ajá, y aquí dice, nic nie robion. ¿Sí? Y llegamos del mismo verbo. Nic nie robion. Tam nie ma nic do robieña. Entonces, nic nie robion. Aşa, nic, la palabra clave, nada. Tam nie ma nic do robieña. Nic nie robion. Nada. Nada. Entonces, el padre o la madre enojado, cansado, etc., etc., bueno, va a insistir. Bueno, termina, termina, o sea, hay que hacerlo. ¿Czy zrobiłaś już pracę domową? ¿Czy zrobiłaś już pracę domową? Bueno, ¿hiciste? ¿Hiciste ya tus deberes? Zrobiłaś. ¿Sí? Entonces, como ves la diferencia, robić aspecto imperfectivo, acción continúa, hacer, no hacer, no hay nada para hacer. Y zrobić aspecto perfectivo, lograr, hacer, tener un objetivo, terminar, acabar. ¿Zrobiłaś już pracę domową? Fácil. Esta historia.